El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando de mi vida. Ocurre una cosa graciosa con las madres y los padres. Aunque su hijo sea el ser más repugnante que uno pueda imaginarse, creen que es maravilloso. Algunos padres van aún más lejos. Su adoración llega a cegarlos y están convencidos de que su vástago tiene cualidades de genio. Genio para escribir, genio para leer. Bienvenidos a paso a paso, esto es solo el inicio de Matilda, de Roald Dahl. Y hoy hablaremos de lectura y escritura, Moni, ¿qué más? Hola. Me quedaron ganas de ir los leyendo. No, pero es que usted es un niño escritor desde niño. Desde chiquito. Sí, desde chiquitico. Sí, sí, yo nací escribiendo como dirían los cantantes, ya no hay cantando. Ahora le digo que hoy estaba en su salsa. Hoy hablaremos de los niños escritores, pero abordaremos desde luego todo el tema que tiene que ver con el proceso de la lectoescritura en los niños. El desarrollo de todas estas áreas involucradas en este proceso, cómo se da y además de qué manera debe darse. También para que los papás nos relajemos un poco con el afán que manejamos y a veces lo usamos a manera de chicaneo para chicanear con ellos. Entonces, mi hijo ya sabe leer, el mío ya sabe escribir. Ay, no, el mío, no, pues ya escribió 10 cuentos. Y a veces eso no se trata de una competencia. Realmente ese proceso puede ser muy traumático para unos niños si no se maneja adecuadamente desde que son aún más niños. Así que hoy vamos a aprender de tips, de cómo estimular esas áreas para que cuando se llegue la hora de aprender a leer y escribir, que además supongo yo debe darse de manera natural, nada de forzarlos, se les pueda facilitar la cosa, el asunto. Y además le cojan amor y ganas desde que están así, niños. Así es. Qué leer, cómo leerles, qué autores podemos recomendar, cómo ponerlos a escribir, cómo incentivarlos a que escriban algo. Muchas veces lo único que le hemos leído a nuestros hijos son el informe de calificaciones del colegio, lo único que les hemos escrito es la nota para el colegio, una excusa que a veces hasta mentira. No, 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 hay que ponernos también en el cuento de escribir, de leer, qué escriben ustedes, qué le leen ustedes a sus hijos. 2-6-8-60-33 para que compartan sus experiencias, sus inquietudes y aquí tenemos mucho, mucho de qué leer y qué conversar. ¿Ese de Matilda es el libro de la película? El libro de la película, que siempre es un ejercicio chévere, yo no sé, muchas veces uno ve la película y luego se lee el libro y la mayoría de las veces, yo no sé, a mí me pasa por eso, siempre me parece mejor el libro, porque uno se hace su propia película, aunque la película de Matilda es buenísima, pero puede ser la película la que nos lleve a leer el libro. Pero es el de Tronchatoro, sí, la famosa Tronchatoro, sí, 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 la mismísima película de Tronchatoro. Bueno, hoy tendremos aquí vida real y experto que nos ayudarán un poco a contextualizar este tema y a sacarnos de tantas dudas a los papás, que ya empezamos desde muy tempranas edades a involucrarnos con este tema, todo por la presión social, qué tan bueno o qué tan malo es enseñarles desde muy pequeños a relacionarse con las letras, desde qué manera y forzarlos, como les decía ahora, a veces a leer de manera anticipada. Ese será nuestro tema de hoy, así que muy invitados todos a participar. Como siempre, lo haremos de la mano de Tejiendo Hogares, recuerden, arroba Tejiendo Hogares, que hay información ahí de mucha utilidad para todos los que amamos estos temas de la maternidad, la paternidad y la crianza de los hijos. Hay una cosa, Moni, cuando un niño aprende a leer, descubre todo lo que usted sepa imaginar. Y uno como padre descubre muchas cosas en ellos también. Cuando empiezan a leer, aparecen también muchas grandes citas pequeñitas de lo que hacen, de lo que van descubriendo, como esta. A ver, mire usted, ¿cómo lee un niño? ¿Qué le está impone? O, B, O, W, E, L, C, O, M, E, alfombra. Bien. O lo volvemos a leer, está leyendo ahí, está leyendo qué dice en el tapete. Bilingüe, además. ¿Qué le está impone? O, W, W, E, L, C, O, M, E, alfombra. Bien. Está welcome, en inglés es alfombra. Claro. Que además, y eso que queda hoy, ojalá al final de este programa como mensaje, hay muchas maneras de leer, ¿no? Él está leyendo, está asociando el contexto. Así es. Si hay unas letras sobre una alfombra, ahí dice alfombra, basta. ¿Y quién le dice que no? Ahí dice alfombra. Dígale que no. Hermoso, y este video nos sirve para introducirnos entonces con nuestra vida real. Está con nosotros hoy José Manuel Otalvaro Henao. Bienvenido, José Manuel. Sí, gracias. Adelante, nosotros es de paso a paso. Tiene 14 años. O sea, a veces los de 14 años paren de 20. Oye, ¿qué más? ¿Cómo estás? Yo lo vio y le digo, 14 años, ¿en cuál de las dos manos? ¿En cuál mano? ¿14 años como escritor? No, como escritor aún no. Bueno, ojalá lleguemos a los 14 años escribiendo, pero escribiendo unos 5 años más o menos hasta hoy. ¿Y cómo ha sido la historia tuya con todo este proceso? Devolvámonos un poco antes del llegar a ser un niño escritor. ¿Cómo fue? O si tienes recuerdos de cuando aprendiste a leer y a escribir. Pues, siempre fue un proceso muy bonito, muy chévere, porque además de eso tengo la oportunidad de que mis dos padres son docentes. Entonces, la estimulación desde ese aspecto, todo el proceso que ellos llevaron desde mi crianza fue muy bacano. Consistió mucho en la orientación, más que en introducirme al mismo proceso de escribir o de leer. Entonces, pues, creo que eso ayudó mucho. José, ¿puedo contarme la verdad? Uno cuando tiene dos papás profesores, ¿aprende a escribir porque ellos le leen mucho a uno o porque lo ponen a dar muchas planas? Pues, la historia de las planas, pues, tiene cabida en mi vida. Tiene, tiene también. También, sí, también lo hacía. Pero más que todo es el proceso de hablar. La conversación creo que fue más fundamental incluso que la propia lectura en mi vida. El conversar con mis padres desde muy pequeño tuvo esa facilidad y eso me ayudó mucho. ¿Qué fue lo primero que escribiste, si te acuerdas? Bueno, pues, lo primero que escribí fueron poemas, carticas a mi madre, como creo que todo el mundo hace. Y eso fue con lo que empecé. Luego, más adelante, pues, empecé a escribir pequeños fragmentos, frases, lo que escuchaba, lo que se me ocurría y empezaron a venir los cuentos más adelante. Pero, ¿escribías porque te nacía, porque alguien te decía, mire, usted es tan bonito, ¿qué piensa, por qué no lo escribe? ¿Cómo se dio ese proceso? Todo fue, pues, iniciativa mía. Luego ya vino el apoyo y todo eso porque cuando empezaba a socializar las cosas que escribía, gustaban. Y me fueron estimulando para que continuaran ese proceso y así he venido. Verbalmente, eras un niño tímido y a través de la lectura encontrabas espacios para expresarte o en ambas áreas te desempeñabas muy bien, ¿cómo era? Siempre me he desempeñado bien en ambas áreas. He sido una persona, pues, muy abierta. En realidad, pues, de lo que recuerdo, nunca he sido un chico tímido o retraído, no. Siempre muy abierto, me gusta hablar, me gusta expresar. ¿Virías un libro abierto? Exactamente, sí. Podría decirlo así también. ¿Cómo llegaron los cuentos a tus manos, a tu imaginación? Vía a mis padres, sí. Ellos fueron los que me llevaron hacia ese mundo bonito de la literatura, quienes me pusieron los primeros cuentos en la mano, quienes me los leían, los compartían y a quienes les leí. Sí, por primera vez. José es ganador del concurso nacional de cuento de EPM el año anterior. Con 13 años participaste enviando un cuento. ¿Ya habías participado en otros concursos enviando cuentos sobre literarias o participaste por primera vez y ganaste? No, no, no. Sí había llevado otros procesos en otros concursos, pero igual siempre he creído que la escritura es un proceso de maduración. Y creo que el año pasado, teniendo la oportunidad con EPM, fue ya la conclusión de esa maduración literaria, o por lo menos en los cuentos, que fue cuando tuve la oportunidad de ser el ganador. Pero sí, ya había tenido otros procesos en otros concursos. Digamos que muchos papás nos ponemos en la tarea de leerles y de inculcar tal vez la hora del cuento y encontrar otras alternativas ahora a todos estos medios digitales y refugio en los cuentos, ¿cierto? Y buscamos la manera de hacerlo, así como seguramente lo hicieron contigo. Pero, ¿cómo se da el salto de leerles cuentos, de entregarles esos cuentos para que los disfruten, para que se los imaginen, a escribirlos? Que es tu caso, o sea, ¿pocos dan ese salto? Yo creo que también va en parte lo que uno es, quizá en su esencia, ¿cierto? Porque creo que le debo mi manera de escribir, mi mundo de escribir, más que todo a lo que he leído. Pues nunca he estado en un taller, o por lo menos en un taller formal, asistiendo a una escuela, sino que mi escuela han sido los libros y también lo que mis padres me han podido transmitir a través de la oralidad. Entonces, pues si me preguntas por el paso, yo creo que no. Todo es un proceso y es más bien un puente por el que debemos atravesar en algún momento. Bien sea que lo hagamos literariamente, como en ese momento lo hago yo, o sea académicamente, como a todos en algún momento nos toca en el colegio. Nos toca, es que ese es el problema, que nos toca. No nos provoca, nos toca. Sí, cuando se hace por obligación, el gusto no es siempre el mismo. ¿Algún libro favorito, José, de los que tenés, de los que te has leído? Sí, tengo un libro que me encanta, que es el libro de los abrazos, de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, pues siempre me he sentido plenamente identificado con él. Me gusta cómo escribe, me gusta la persona que fue, pues, conmemorándolo ahora que falleció. ¿Qué pensaría uno que no es literatura para niños o ni joven? Hablando del autor, pues. A Eduardo Galeano lo abordé hace tres años, con Las venas abiertas de América Latina, que es un libro bien pesado. Y desde ese momento me fascinó y lo hice. Y sí, con él me fui. Para el que le pones que a mí pesado también se encuentra digital, ¿no? Ya. Es una de las cosas de la lectura. Vamos a recibir a Claudia, que está en la línea, mamá de Matías. Claudia, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene Matías, Claudia? Dos añitos y medio. Dos añitos y medio. ¿Le lees a Matías? ¿Le has escrito algo a Matías? Pues, escrito, no. No, pero sí, mi papá siempre, a mi hermana y a mí desde muy pequeñas, pues, como que nos inculcó mucho la lectura y nos compró muchísimos libros de cuentos y me encantaban de chiquita leer con mi hermanita y ya esa es la herencia que le tengo a mi niño. Y sí, siempre le leo como en las noches antes de acostarle un librito y a él le encanta. Y luego me dice, mami, tengo una idea, te voy a leer un cuento. Y según lo que va viendo en el cuento, me va contando cosas. Qué bonito. Pero eso es un ejercicio maravilloso. Sí, es muy lindo porque él empieza a inventarse unas cosas y uno dice, Dios mío, ¿de dónde saca tantas cosas y tanta imaginación? Y de hecho, a mí mucha gente me dice, ay, Matías habla muchísimo. Y yo sí, él desde el año habla muy clarito. Y yo creo que puede ser por eso, pues, porque siempre le leo, le muestro y le hablo, pues, como bien clarito. Y yo creo que eso le puede desarrollar como mucho eso a los niños. Bueno, quizá tengas ahí un escritor en potencia, más allá de un lector. Sí, a él le encanta. Y me inventa unas historias que digo, Dios mío, bendito, este muchacho. Ojalá más adelante, pues, pueda escribir así como el invitado que tiene. Sería muy lindo. Claro que sí. Muchas gracias por compartirnos la historia. Esas noches a mí también me funcionaban muy bien antes de tener a Florencia. Entonces, ahora tengo que ir a dormir a Florencia, ya no le puedo leer tanto. Pero funciona muy bien un ejercicio que es ponerlos a contar su propio cuento basados en las experiencias que hicieron en el día. Entonces, listo, vamos a contar hoy el cuento de Jacob. Había una vez un niño que se levantó y que él siga la historia y trate de enlazar todos los hechos del día. Eso es buenísimo porque además de estimularles cómo él habla, los ayuda a unir unas ideas con otras y salen con unas cosas que hagan el intento y nos cuentan. Hagan el intento y si pueden, sin que ellos se den cuenta, graban con el celular y después podrán transcribir eso o dárselos a ellos para que lo escuchen y van a encontrarse con otras cosas igualmente muy chéveres. José, ¿el primer cuento? ¿Cuándo llegó? ¿De qué fue? ¿Cómo te animaste a escribirlo? El primer cuento. Bueno, la verdad es que el primer cuento vino hace dos años con el concurso nacional de cuento de EPM que se llamó Johnny en una noche de abril. Ese fue el primer cuento que escribí. En sí, como tal inspiración fue la temática del concurso, que fue Escribir tiene su ciencia. Y ahí fue más o menos donde empecé con el cuento, pues ya había incursionado en otras formas de escritura, como les dije, los poemas, los micro relatos. Pero como tal cuento, en lo que yo pueda llamar así, vino en ese momento. ¿Cómo haces el ejercicio? ¿Te sientas o vas por la calle caminando y se te ocurre y entonces vas y anotas o hay un lugar inspirador o cómo es tu ejercicio de escritura? La verdad pues me gusta reposar luego de que me propongo escribir y permitirle a las ideas fluir en mí, por expresarlo de alguna manera. El proceso es muy rápido porque luego de que ya me llega una idea a la mente, la desarrollo o me gusta desarrollarla inmediatamente, como una lluvia de ideas. Y hacerlo todo y tratar de acabarlo en ese momento, porque a veces también he hecho el intento de hacerlo progresivamente y se mediciculta. Paso a paso. Y se dificulta. Se dificulta. La inspiración se embolata un poquito. José, ¿alguna vez te han dicho que eres un niño diferente a los de tu edad? Pues cuando uno generaliza, cuando conversamos aquí con los expertos y tratamos de abordarlo desde ese lado. Mire, ventajas o diferencias entre un niño que lea y uno que no. ¿Tenías un amigo con el que te hayas sentado a discutir las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, por ejemplo, en el colegio? No, sí, sí los han habido. Pero sinceramente por esa parte cuento con amigos de edad ya y con ellos es que más que todo he llevado este proceso. Claro, y lo digo porque es muy evidente su lenguaje, ¿no? Si se han puesto a escucharlo, sí, no parece un niño de 14 años, porque sigue siendo un niño, sino que ya como si hubiera vivido un montón de años, se expresa diferente, tiene sus ideas claras, utiliza además términos bien elevados para la edad. Y creo que todo eso ha venido por medio de la literatura, ¿no? Y la manera de escribir. Por supuesto, sí. Todo eso se lo debo a las lecturas. ¿Qué resaltan de tu escritura? No sé, ¿qué es lo que más gusta? O quienes han sido jurados o te han leído, ¿qué es lo que más les gusta de la manera en la que escribes? Bueno, las personas que han tenido la oportunidad de compartir esos detalles conmigo, más que todo han sido mis profesores, ¿cierto? A los que les he compartido mis lecturas y todo eso. Ellos resaltan en mí la libertad que doy para la interpretación. Porque me gusta también en el momento en que escribo, dar la oportunidad de abrir el espacio, porque siempre he pensado que la literatura es eso, una abertura de un mundo en el que todos podemos entrar. Entonces, no me gusta como ser reduccionista cuando escribo, sino... ¿Reduccionista? ¿A dónde la leíste? Entonces... Déjame el campo abierto al lector para que se haga su propia historia también dentro del escrito. ¿Tienes alguna premisa a la hora de sentarte a escribir? Por ejemplo, yo tenía un profesor que siempre decía, uno escribe lo que le gustaría estar leyendo. La verdad, sí creo firmemente en que uno debe escribir para ciertos públicos, porque no es lo mismo cuando le escribo, como manifesté anteriormente, una carta a mi mamá, o cuando escribo para un concurso, cuando escribo para el colegio, para una chica también puede ser. No es lo mismo. Entonces, también es de pronto fijarse hacia quién quiero que vaya dirigido ese texto. Debe ser un enamorador este muchacho, con las niñas, que les llegue un poema, imagínese uno a los 13, 14, 15... Un poema y bien escrito, con buena ortografía. Mejor dicho. José, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia, todavía falta más, pero vamos a dejarlo para el final, porque tiene en las manos el cuento ganador. Sí, aquí lo trae. ¿Qué se llama cómo? Días nublados. Días nublados, ah, como hoy. O sea, mejor imposible. Y vamos a dejarlo para el final, para deleitarnos un poco con esa lectura, para entender por qué ganó. Porque antes queremos abordar con el experto todo este proceso del que hemos hablado con José, de manera personal, cómo debe darse de manera general, desde qué edad empieza este proceso de lecto, escritura, cuáles son las etapas por las que atraviesa un niño para aprender a leer y escribir, y muchas otras dudas desde la parte teórica y técnica de este proceso. Las vamos a resolver en minutos con el experto. Por ahora nos vamos al corte con el dato, en Paso a Paso. Nuestro dato dice, La adquisición de la lectura y la escritura son experiencias que marcan la vida del niño. De ahí la importancia de que pueda acceder a ellas de una forma natural y tranquila. Leer y escribir se convierten en interacciones divertidas y placenteras, en las que el niño puede disfrutar de sus logros y aprender de sus equivocaciones. Ya regresamos a Paso a Paso y hablamos de lectura y niños escritores. ¡Suscríbete! 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 Colorar con lápiz y con colores. Jugar. Me gusta venir a jugar con todos los amiguitos y a compartir los libros. Jugar. Jugar y comer. Jugar fútbol. El parque. Brincar. Participar, colaborar. Jugar. Leer cuentos. Jugar, leer cuentos, compartir los colores. Ahí está escrito compartir y jugar con los libros. Jugar, 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 jugar. Eso es lo único que les debería gustar también porque es la única manera de aprender. Bueno, yo no soy la experta leo. Jugar con libros. No, pero sí, hay que aprender a jugar con los libros. Hay que aprender juegos de los libros. Hay que hacer un juego de la lectura y de la escritura. Hoy hablamos de niños escritores, de lectoescritura de nuestros niños y nos vamos de una vez con nuestro experto en Paso a Paso. Él es Diego Alejandro Ruiz, es promotor de lectura de la Biblioteca EPM y está con nosotros para ayudarnos a entender un poco más este mundo de la lectura para los niños. Diego, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerlo acá y voy a arrancar como por algo que no tiene que ver del todo con el tema, pues más allá de la estructura y es que es el programa de los niños escritores y qué rico que los hijos de uno hagan parte de eso. Contanos un poco acerca de esto. Ok, les quiero contar en primer lugar que la Biblioteca EPM es una biblioteca pública, especializada y empresarial. Es una biblioteca que tiene ya 11 años. ¿Eso qué significa? Pública, especializada y empresarial. Bueno, es la biblioteca del grupo EPM, es decir, que es especializada en ciencia, industria, tecnología y medio ambiente, en el negocio de EPM, ¿cierto? Es una biblioteca pública y es una biblioteca empresarial porque justamente nace con la colección del grupo EPM. Cuando hace 11 años se inaugura este espacio en Plaza de las Luces, para quienes no la conocen, se trasladó toda la colección de empresas públicas, pero se abrió al público, a la ciudadanía en general, alimentando las colecciones con literatura también y otra oferta, porque la biblioteca es también un centro cultural. Tenemos galerías de arte, tenemos cursos gratuitos y un programa de promoción de lectura que es en el que se inscribe el concurso nacional de cuentos de Biblioteca EPM. Ok, ¿y qué hacer? ¿Para ser parte de ese programa? ¿Niños desde qué edades? Porque tenemos público de todos los estilos. Claro que sí. Este concurso nació hace cuatro años, vamos para la quinta versión este año. Está dirigido a partir de las edades de niños de nueve años en adelante. Tenemos tres categorías, niños, jóvenes y adultos. Justamente José participó en la categoría de niños el año pasado, va hasta los 14 años, porque nos dimos cuenta, teníamos la categoría de infantil desde los siete años en adelante, que muchos papás escribían los cuentos y metían la mano. O sea, papás, por favor, dejen a sus niños ser... Pero por eso hay dos categorías, se pueden meter, meta al niño en la categoría infantil y en la de adultos haga su propio cuento. Lo otro también es que... Y lo mismo pasa con el dibujo, les dibujan los papás, y no los dejan crear. Claro, entonces, para nosotros es muy importante que los niños estén preparados, que sea una decisión, porque también lo que queremos de alguna manera fomentar es la autonomía, que el chico decida, yo quiero escribir, yo quiero participar, y que sean los adultos, los mediadores, papás o profesores quienes los acompañen en este proceso. ¿Y qué hay para los más pequeños de nueve años? Es decir, para participar en el concurso es requisito tener nueve años, pero de ahí para abajo hay algo para estimular todos estos procesos en los niños. Claro, por supuesto. Justamente en las líneas de ciencia, industria, tecnología y medio ambiente, la Biblioteca EPM ofrece cursos de estimulación temprana, hora del cuento, universo de historias, hemos tenido, por ejemplo, talleres de robótica, en fin. Es gratuito. Es gratuito, toda la información la pueden encontrar en www.bibliotecaepm.com, cada mes son las inscripciones, también es muy importante los adultos mayores, que a veces la oferta es muy reducida, hay espacios para la apropiación de la tecnología, para aprender a manejar las redes sociales, el correo electrónico, el celular, en fin, toda esta programación la pueden encontrar en nuestra biblioteca. Y de esos niños que han hecho parte de toda esta oferta de la biblioteca, ¿cuántos de ellos se han animado a ser niños escritores? Bueno, la Biblioteca EPM tiene una particularidad y es que está en el centro de la ciudad, ¿cierto? Entonces, tenemos muchas mamás que han llevado a sus niños a cursos desde muy pequeñitos y que han participado en el concurso nacional de cuento, además porque siempre el concurso nos importa no solamente tener ganadores y mostrar a los ganadores, sino hacer énfasis en el proceso. Por eso, este concurso está acompañado de unos talleres, el año pasado, por ejemplo, los hicimos con el Museo del Agua, porque el tema era Agua, historias que fluyen, donde hacíamos talleres de redacción, de ortografía, pero, como lo decían ahorita al principio los niños, desde el juego, desde el juego proponiendo metodologías lúdicas, pues para que no sea un dolor de cabeza para los niños y sea una posibilidad de jugar, de descubrir, y en ese juego, pues crear los textos. Lo cual es siempre útil, además, porque uno no tiene que aspirar a que su hijo sea escritor, ni que va a hacer una publicación muy joven, sino para el diario vivir, para escribir una razón de la mamá. Mi hijo, escríbamelo del mandado. Hay que escribir bien. Si uno escribe plátano sin tilde, de pronto le dan otra cosa. Está en la línea, Cecilia, abuela de Jacobo, Florencia y Amalia, Cecilia. ¿Cómo estás, Cecilia? Bueno, como están, me alegro, como todos los temas que ustedes manejan, me encanta, me encanta que estén manejando la literatura infantil. Yo quisiera como compartir la experiencia desde el dibujo. Antes de que el niño escriba con el lápiz y el papel, el niño tiene un tiempecito en el dibujo que se llama valor narrativo del dibujo. Ahí empiezan a contar los cuentos. Mi mamá estuvo acá, mi mamá se fue para allá, mire que por aquí, por este trencito, viene tal cosa. Entonces, me parece que es muy lindo como tener en cuenta de que el niño ya lo ha hecho mucho antes de coger el lápiz y el papel. Y como experiencia de los tres nietos, de pronto con los hijos míos, yo lo entendí como muy importante los libros, pero ahora ya ha evolucionado. Para mí ahora los libros son un juego más. Y ellos lo saben. Hoy vamos a jugar con este libro. Porque es que la palabra juego para el niño tiene magia. Entonces, si ponemos los libros como que estos son los libros y estos son los juguetes, me parece que debería haber como una unión entre el juego y el juguete del niño. Eso me parece lindo. Lo hago mucho. Que los niños tengan su propia bibliotequita chiquita en el espacio donde llegan. Aquí en mi casa está el espacio donde ellos llegan y encuentran todos los libros ahí esperando que ellos los recojan. Y bueno, me alegro mucho porque están tratando este tema tan lindo y con la Fundación EPM. Muchas gracias, Cecilia. Muy bien. Abuela de Jacobo, Florencia y Amalia. Sí, no es pura coincidencia. Se le han conocido los nombres. Se le han conocido los nombres. Cecilia es mi suegre. Yo soy la más afortunada de tenerla como abuela de mis hijos. A veces le digo molestando a mi esposo que lo mejor de él son los papás. Y mis hijos disfrutan mucho en el preescolar de los abuelos porque allá es que van. Y realmente Cecilia lo hace con conocimiento de causa que sirva para enriquecernos este programa porque ella tiene toda la teoría, es experta en el desarrollo de la creatividad de los niños y lo hace a través del dibujo. Ya nos acompañó aquí y ahora con su llamada sustenta un poco este tema del que ella también se ha ocupado mucho en el proceso, particularmente lo hablo de Jacobo y de Florencia. Retomando aquí nuestro tema, yo ahora le preguntaba a la vida real, a José, si él lo hacía porque a él le gustaba o si alguien literalmente le había echado el cuento. ¿Eso cómo debe partir? Debe ser iniciativa de los niños, debe ser inducido por los padres. Tal vez esta sea una buena propuesta, la que nos plantea Cecilia, de mezclarle los libros dentro de los juguetes y que sea uno más que se atrevan a explorar. Claro, es importante que los niños tengan un ambiente lector, es decir, que desde pequeños tengan a mano libros, como los juguetes, están las bibliotecas públicas, Medellín es una ciudad que cuenta con una política pública de lectura, con un sistema de bibliotecas, una red de bibliotecas, bibliotecas comunitarias, bibliómetros, es decir, que la administración y las entidades que trabajamos por la lectura en la ciudad, pues tenemos a disposición espacios para apoyar el proceso de escritura. Lo otro es que también los niños tengan en casa lápiz y papel, ¿cierto? Que haga parte de su cotidianidad, porque justamente en la escuela, con métodos muy tradicionalistas y arcaicos, terminan odiando aprender a leer y escribir. Y había una pregunta también muy interesante, y era, ¿a partir de cuándo? Pues es una actividad y un proceso muy intuitivo, casi que desde la gestación, desde hace un tiempo se viene hablando de la importancia de que a los niños se les lea desde el vientre, desde la gestación de la madre, que sea además un acto del papá y de la mamá, no solamente de la mamá, y la oralidad antecede al proceso de la escritura. Entonces, lo señalaba... Necesariamente, eso quería preguntar, ¿van de la mano la lectura y la escritura? O sea, ¿no escribe bien quien no lea? No escribe bien quien no lea. Yo diría que son procesos hermanos, ¿cierto? Uno depende del otro. Complementarios. Exactamente. Entre más leamos, más claridades vamos a tener. Escribir es organizar el mundo. En nuestra cabeza tenemos un mundo muy complejo y es complicado porque es poner el mundo en palabras, es darle un orden para que sea coherente y para poder comunicar. Y ahí viene otra cosa y otro consejo para los papás y para los docentes, y es poner a los niños desde muy pequeños en actos comunicativos reales. Muchas veces los niños escriben para nada. Escriben una carta, escriben un poema, escriben un cuento, pero no hay una intención comunicativa clara. Entonces, que... Es así de partir de nosotros. A veces uno como padre no le da la importancia también. Ellos pueden llegar con una carta de cumpleaños, y uno, ay, sí, tengo lo que me escribe el niño, pero no le da el suficiente valor. Yo quería detenerme un poquito en lo que le ha dicho del espacio, porque muchas veces como padres el espacio de lectura se limita al cuento antes de dormir. Y uno debería buscar también cómo crear, no tiene que tener la super biblioteca, ni los 20 tomos de quién sabe qué. Y están las bibliotecas públicas, puede prestar. Exactamente. Crear un espacio en la casa o adquirir la rutina de determinada día en la semana, o por lo menos tantas veces al mes visitar una biblioteca como la EPM, o tantas que hay en la ciudad, para crear ese espacio de lectura. Mónica decía algo muy bello ahorita, como experta casi, y es que... Esa es nuestra experta de las expertas. Sí, es muy experta, sí, dijo algo muy atinado, y es que los niños hagan un recuento de su cotidianidad, que cuenten, porque eso también tiene que ver con la escritura, es decir, hablar, ordenar las palabras, tener una intención comunicativa, la conversación son fundamentales. No, y el ejercicio juntos, es que es muy bonito entre los dos acordarse de lo que pasó en el día y hacer como un balance de, bueno, este día fue chévere o no fue chévere. Y yo lo decía, y he hecho el ejercicio, porque, y esta pregunta de una vez, hay muchas maneras de escribir, así como hay muchas maneras de leer, ahora que hay consumos de medios audiovisuales y demás en todas las partes, redes sociales, también existen muchas maneras de escribir. Y lo pregunto porque mi papá, desde chiquita, siempre me decía, yo quiero que tengas muy presente que tu vida es un libro en blanco, y todos los días tú se vas a encargar de escribir la página, decide qué quieres escribir en ella. Entonces, digamos que yo tengo en la cabeza como que todos los días tengo que escribir algo, así yo no lo plasme en un papel. Sí, sí, sí. Es una muy bonita metáfora, además que recuerda el proceso de la escritura. Como lo decía también, muy bien, nuestro compañero escritor, José, la escritura es un proceso cíclico, uno no escribe de una, primero hay que pensar en las ideas, entonces para eso puedes hacer un mapa conceptual, un mapa de ideas, reunir información, luego hacer un primer borrador, luego tener un segundo lector, para luego editar y publicar en el caso de que se publique, es decir, es un proceso complejo de pensamiento cognitivo que implica, repito, organizar las ideas y que no sea de una sentada. Pero entonces la respuesta es sí, hay muchas maneras de escribir, esta es una de ellas, hacer el recuento y no sé qué. Claro, voy a poner un ejemplo, en la biblioteca EPM, dentro de nuestra oferta de promoción de lectura, tenemos un costurero literario, todos los viernes de 10 a 12 del día, van señoras con su crochet, macramé, punto de cruz, en fin, todas las técnicas textiles, y mientras que ellas tejen, yo leo en voz alta y conversamos. Ese tejido, es una manera de escribir, es una manera de dejar huella, de tener un producto, de tener un texto, además que tiene un sentido y un significado. Eso me parece contraproducente, uno tejer. Depende de lo que le esté leyendo a uno. Eso es una bomba, porque uno tejer y que le vayan leyendo, yo le digo, pues yo como quedo ahí. ¿A dónde le queda la cuja? Vamos a ver, vamos a saludar a Claudia, mamá de Samuel, que nos llama desde Ipiales, Nariño. Claudia, bienvenida paso a paso. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte, Claudia. Muy contenta de llamarte, amarlos, saludarlos nuevamente. No me pierdo su programa, muy bonito y muchas gracias por cada tarde darnos esos tips y ayuda. Yo tenía una pregunta. Mi bebé, Samuelito, tiene un año y medio y la verdad, a mí me llama mucho la atención lo de la lectura, cómo introducirlo y la pregunta es al experto es, digamos, desde qué edad, de qué forma, con qué actividades, como para que el niño le llame la atención desde pequeño, como para ir introduciendo esa rutina, que le guste, poco a poco, digamos, qué se puede hacer y también, que digamos, porque cuando los niños son pequeños, ellos, pues, no es que presten mucho atención y estén mucho tiempo en algo, están muy dispersos, ¿no? qué se puede hacer, pues, el que es experto de pronto nos puede guiar. Claro, muchas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias. Varias cosas, ya hemos tocado, digamos, ciertos tips, como mezclar los libros con los juguetes, que hagan parte de los juguetes, que sean juguetes, que sean libros, además, que ellos puedan explorar, rasgar, aunque no se deba y explicarles que no se debe hacer, pero que a nosotros nos vaya a dar un infarto porque, pues, ellos están explorando. Otro puede ser, lo que dijo Leo, encontrar espacios diferentes a la noche para leerles, para que no siempre asocien el sueño a la lectura, con lo de tejer, ya me quedé yo aquí dormida, pero ya, pues, les va a dar nuestro experto más tips y muchas gracias, pues, por la llamada desde por allá y antes de que se me olvide, ya que mejoró lo de la atención y la concentración, próximo martes, atención en los niños, aquí en Paso a Paso, para que lo tengan ahí pendiente. Más recomendaciones de cómo introducirlo y esto me da pie, de una vez para preguntar cómo se dan las etapas de lectoescritura, es decir, técnicamente eso tiene un nombre, un orden, ya Cecilia nos mencionó esta etapa en la que comienzan contando cuentos a través del dibujo, eso cómo se denomina y cómo se establece. Sí, es importante entender que el niño no es una tabula rasa, es decir, no es alguien que no sabe nada, que es moldeable y que viene al mundo en ceros, por eso los niños cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a garabatear, están dándole un sentido a todo lo que están viviendo en su mundo, es muy importante saber eso, porque todavía hay muchas personas que creen que la letra con sangre entra y a que los niños hay que embutirles todos los conocimientos y que no tienen ninguna autonomía ni son críticos y ni están formando su subjetividad y en esa medida pues están ávidos de conocimientos y de contar lo que les está pasando también. Hay una pedagoga que se llama Emilia Ferreiro, ella habla de cuatro etapas en la adquisición del código, habla del garabateo, el presilábico, el silábico y el alfabético, entonces esto es en relación con que el niño va asociando los grafemas, los sonidos y los significados. En un primer momento el niño garabatea y si uno le pregunta a un niño de un año, dos años que dice ahí, pues hay una raya pero él dice que es la mamá, que dice papá, con lo más cercano. Luego él va asociando, entonces por ejemplo va a escribir mamá y ya conoce la letra A y pone A, A y para él dice mamá, ¿cierto? Entonces ahí ya hay un momento silábico, ya cuando adquiere el código como tal, es decir, conoce las letras, cómo funcionan, las correspondencias sonoras, los sentidos, llegamos entonces al momento alfabético y ahí podemos decir que el niño puede decodificar y codificar. Para terminarle de responder a la televidente a Claudia, ¿qué hacer entonces y desde qué edad tiene año y medio el niño? Es cierto, lo que ella dice, no se concentran diez minutos en una sola página del libro o en un solo libro, ¿qué hacer entonces o cómo leerles? Bueno, es muy importante en la primera infancia cantar, hablar, retomo el ejercicio que citabas ahorita y la poesía porque los niños les interesa un poco la sonoridad del lenguaje y otra cosa y otra cosa es hablarles bien, hablarles muy claramente, ¿cierto? La jeringonza es decir, oh, ¿cómo he hecho a mí? Eso está, tiene mucho afecto y todo, pero va a confundir a los niños, entonces es importante hablarles claro, hablarles bien, en directo. Eso facilita y ahorita le voy a hacer una pregunta con lo de facilita, pero esto facilita el proceso de aprender a escribir, hablar bien. Por supuesto, sí, porque entonces el referente que ellos tienen es quiénes están cerca, los papás, los familiares, si les hablan bien entonces van a conocer y van a ampliar su vocabulario, en esa medida va a ser mucho más fácil reconocer. Y en eso todos caemos en el error, o quién no le ha dicho a un niño que el animal que va ahí es un guaguau y no es un guaguau, es un perro que hace guau, pero todos ¡ay, mira el guaguau! Sí, el guaguau y desde ahí empezamos a caer en el error, es un tratar un poco de hacer conciencia. Vamos a hacer un ejemplo, hay una autora colombiana que se la recomiendo mucho a Claudia, se llama Yolanda Reyes, Yolanda Reyes es experta en la primera infancia y habla de que los niños, sus primeras lecturas son babiando, mordiendo el libro. Hay libros para niños y literatura infantil, no necesariamente los libros para niños son literatura, hay un tratamiento más... Lo que yo decía ahora de poderlo rasgar y... Exactamente, y hay libros para morder, libros para bañarse. Exactamente, es que a uno en la casa de niños le tocó el directorio telefónico nomás, es el único libro, ahora hay libros para meter a la bañera mientras se va, con sonidos, con sabores... Interactivos, digitales... Por eso yo siempre que necesito algo llamo esa León, no busco en ningunas páginas amarillas. Y este que nos vas a recomendar... Bueno, a propósito, hemos hablado del juego todo el tiempo, ese es un libro que se llama Juguetes de Palabras, este hace parte de la colección de la Biblioteca EPM, los invitamos para que disfruten de esa colección y es un libro de un cubano que se llama David Cherisian y hace rimas, entonces este se llama Oficios de un oficiero y ustedes me van a ayudar. Vamos a hacer la retaíla juntos. Hace primos el primero. Hace trova, cel. Trobero. Muy bien. Hace casa, cel. Casero. Hace cuentos, cel. Cuentero. Hace sombras, cel. Sombrero. Hace plomos, cel. Plomero. Hace bolas, cel. Bolero. Hace puertas, cel. Portero. Hace tintas, cel. Pintero. Hace sones, cel. Sonero. Hace cartas, cel. Cartero. Hace cuatros, cel. Cuatrero. Muy bien. Hace bombas, cel. Bombero. Hace potros, cel. Potrero. Hace plumas, cel. Plumero. Hace cantos, cel. Cantero. Hace locos, cel. Loquero. Hace agujas, cel. Agujero. Disparates, compañero. Dispara el disparate. Eso está muy chévere. Me hizo acordar. Bujetes de palabras de David Cherician. Esto es una manera de jugar con los más pequeñitos para que se familiaricen y sobre todo pues aprendan también a querer las palabras. Y usted se lo lee dos veces y ya lo dan de memoria. Así. Me hizo acordar de una grandecita de mi hijo mayor que le dije Jacobo, ¿dónde compraste esa cuatrimoto? Y me dijo en la cuatrimería. Perfecto. Así es. Nos vamos a la pausa justamente con una de nuestras grandes citas pequeñitas y ya regresamos porque aún nos queda un poco del experto y nuestra práctica prometida. Hoy tenemos esta de nuestras grandes citas pequeñitas. El papá estaba trabajando en casa y en ese momento en la pantalla del computador el papá trabajaba sobre unas infografías. La hija Sara Lucía se acerca y se queda viendo atentamente la pantalla del computador y le dice al papá Papi, ver dibujos es trabajar. Sara Lucía con seis añitos pregunta y regaño por ahí derecho. Otras maneras de leer. A propósito del tema ya volvemos. ¡Gracias! Facundo, Valery y Matías quien veíamos haciendo sus primeros trazos que pueden ser el inicio de una gran obra plástica o de un escritor ¿quién va a saber? Pues por ahí se empieza. Por ahí podemos empezar. Por el garamateo se empieza. Segundo que hemos conversado aquí espero que quede claro que por ahí se empieza. Así que si no lo tienen en la casa en el próximo mercado papel y lápiz hojas en blanco para que rayen, creen. Y que tengan a la mano siempre. Y si no las tienen después no se quejen porque rayan la pared. Así que a comprarla. Sí, ellos buscan de alguna manera expresarse. Dos preguntas tengo yo antes de ir a la práctica. No sé si Leo tenga otra. La primera tiene que ver con esas actividades que les podemos ofrecer a los niños para que cuando llegue ese proceso de lectoescritura de aprender a juntar esas sílabas y que los fonemas que a veces es tan traumático pues no sea tan difícil. Que lo hagan también y que fluya de una manera natural. ¿Qué podemos hacer de ahí para atrás? Bueno, en primer lugar es no forzar a los niños. No transmitirles las frustraciones no es fácil educar y tampoco hay fórmulas para hacerlo. Pero es importante que los papás en primera instancia respeten el proceso de adquisición del código escrito del niño. Algunos lo hacen más rápido, otros más tarde, pero ahí van. Lo importante es acompañarlos y como hemos hablado y recapitulando un poco pues que tengan a mano papel y lápiz, llevarlos a las bibliotecas, obsequiarles libros, leerles antes de dormir, leerles en una fila, en una cita médica, empacarle con sus juguetes algunos libros, conversar mucho con los niños, hablarles de la vida cotidiana. Habíamos hablado también de que es el lenguaje y es transversal llevarlos a teatro, llevarlos a musicales, llevarlos a cine y conversar mucho con ellos sobre todo para que vayan despegando un poquito y vayan asimilando el mundo de las palabras. Cuando uno viaja con ellos y luego porque fue mi caso, mucha gente creía que yo de niño sabía leer y no, era de mi casa al centro de la ciudad en un bus, uno le iban diciendo aquí queda tal cosa, aquí queda tal cosa, aquí queda tal cosa y la gente creía que yo leía todos los avisos, pero no, uno ya tenía la imagen acá y eso pasa mucho y eso es lo que uno puede hacer con ellos. A Jacobo, si usted le muestra los nombres escritos de los planetas, él le dice qué dice ahí, pero no porque sepa leer, sino porque ya tiene asociados, Saturno, Urano, todos. Y es un método que se llama el método global en la adquisición del código, pues a nosotros nos tocó Nacho lee y nos tocó juntar palabras, ir de la unidad mínima de significación, que es el poema o el grafema, a ir a un texto completo. Ahora lo que aconsejan los pedagogos y por ejemplo Emilia Ferreiro es trabajar con los niños historias con sentido completo, porque claro, el niño que aprende como aprendimos nosotros fragmentariamente, pues así va a entender y así va a asociar, pero si empezamos con un cuento, un cuento, un libro, álbum, un libro ilustrado que tienen muy poco texto, la letra grande, muchas imágenes, los libros de dibujitos, entonces si empezamos con una historia completa que escribió alguien con un propósito y de ahí vamos a la unidad mínima que es la palabra o el fonema, vamos a facilitar más fácil este proceso de adquisición. Entonces no es forzar, porque es que ahora ve uno un montón de videos de niños de un año reconociendo esas palabras y entonces todos los papás dicen, ay mira ese niño como lee y el mío no, eso no es forzar el proceso porque de hecho este método fue desarrollado por Glenn Dogman que es un experto en el desarrollo del cerebro de los niños en un instituto muy famoso en Estados Unidos y él habla de ese método no por el hecho de saber leer y escribir sino por todas las ventajas que le trae eso al desarrollo cerebral de un niño. Claro, y es que el niño entienda lo que decía al principio de que sean actos comunicativos con sentido, cierto, que se tenga en cuenta que para él pues como te pasó a vos que veías esas imágenes pues uno las asocia y hace parte de lo cotidiano partir del mundo conocido del niño de ahí entonces del nombre por ejemplo que es lo que uno más escribe en la vida aprender a escribir y ya irse a lo mínimo. Finalmente pues por parte mía Leo usted vaya pensando si quiere cerrar ahí con algo pero es que me pongo en la posición de muchos papás digamos ahora se hace mucho énfasis en recuperar la lectura en la importancia de la lectura que esta es una sociedad que no lee que somos un país que no lee a pesar de que se dice hay muchas maneras de leer pero entonces a quienes quizá por X o Y razón no nos estimularon esas áreas de la lectura de la escritura y por ello no lo hacemos no somos grandes lectores ni grandes escritores no es a través del ejemplo que nuestros hijos van a aprender aún así tenemos claro que queremos que ellos lo aprendan pero no podemos darles el ejemplo entonces ¿qué hacemos? Bueno vuelvo sobre lo mismo las bibliotecas públicas tienen promotores de lectura y personas especializadas en asesorar a las familias No creería que no pero eso se estudia Sí, claro por supuesto entonces es como engomarse ir a las bibliotecas asesorarse si yo soy un adulto y no me gusta leer pues entonces pensar en qué temáticas no tiene que ser siempre literatura ficción puede ser no ficción libros informativos prensa periódicos pero es tratar de ir adquiriendo poco a poco el hábito es toda una decisión a veces hay niños que tienen libros que tienen hogares lectores y no les gusta leer otros que no tienen ni un libro en su casa ni tuvieron referentes y les gusta leer también hay algo ahí como muy azaroso pero si como padres somos conscientes están las bibliotecas públicas y está mirar qué temáticas qué temas nos interesan y partir por ahí o cuentos breves ponerse digamos una meta hoy voy a leer una página si voy en el metro si estoy haciendo la fila o sea no es excusa que no lo hagamos todavía estamos a tiempo de hacerlo siempre y hay momentos también de la vida hay personas que caen a un hospital a una cárcel nunca leyeron y es un momento y un lugar propicio para acercarse a la experiencia de la lectura nunca es tarde ok Leo no vámonos con la práctica porque yo si quiero saber cómo fue que José se ganó ese concurso del interno del año pasado pues vamos a escucharlo el fragmento que nos quedó debiendo que vuelva ahí entre José aquí en nuestra práctica bueno pues entonces les voy a compartir un fragmento de lo que fue mi cuento que se llama Días Nublados dice sospecho que ella no abandonará mi costado en un buen tiempo pues ha dejado caer la penumbra sobre sus ojos y creo que dormirá al final es lo que me toca lo que tenemos como seres humanos una multitud de efemérides de las que somos testigos a diarios abrir puertas cerrar ciclos romper alimentar o crear estigmas quien se atreve quien lo intenta será creador del éxito no importa cuán difíciles sean las adversidades que tenga que combatir por otro lado estamos los que le hablamos a la vida esperando que responda quienes creemos en el destino y le contamos nuestros miedos a la lluvia de nosotros me es difícil hacer una lectura pues siempre permanecemos sin ir al encuentro de nuestras propias metas sino que pretendemos que la esencia del mundo nos alcance en su trasegar y si queremos leer el cuento completo porque quedó lo median todo pueden mirar el portal de la biblioteca epm www.bibliotecaepm.com ahí está el micrositio donde están albergados los ganadores del año pasado que además se fueron de viaje por Colombia fue su premio y una edición impresa y una edición impresa de eso no tenemos en este momento está digital en el portal de la biblioteca bueno y de ese viaje por Colombia va a quedar algo escrito pues si he tenido la motivación y me he propuesto escribir algo sobre la experiencia tan bonita y tan chévere que tuve a raíz de este concurso me voy a poner a escribir bueno y yo les quiero compartir también en la relación de la escritura con la vida es muy parecido y yo creo que esto va a ser una respuesta es un libro bellísimo que se llama mi lápiz rápidamente a ti puede sucederte que de pronto te quedes sin palabras estás sin punta o te sientas confundido y sin saber cómo arrancar comienzas a dar vueltas mientras te devora la ansiedad el lápiz mordido te sientes atrapado y te pones tan negativo que ya no quieres escuchar entonces deja atrás los malos momentos y busca ayuda déjate despojate de lo que no necesitas y conserva lo que más quieres aprende de lo que has vivido lucha contra viento y marea y busca nuevos colores para construir una vida mejor encuentra la felicidad hasta en las pequeñas cosas desiníbete sé más natural y piensa en grande atrévete a darlo todo no le des la espalda al porvenir y lo más importante nunca olvides quién eres Virginia Pillon editorial calibros y lápiz uno para ser promotor de lectura necesita un posarrón de eso no no necesitas porque estoy aquí como una serpiente encantada así oyéndolo leyendo ahorita se queda leyéndole Matilda lo leíste muy rico al principio muchas gracias José felicitaciones gracias por compartir la experiencia esperamos que este espacio sea motivación para muchos padres que sé que nos siguen que nos ven a diario encontrando nuevas herramientas para crear crecer acompañar niños mucho más felices y pues que más que la lectura y la escritura hay que a veces motivarlos a dar ese paso para que no se queden en la lectura porque yo le decía a José ahora son poquitos los que se atreven a escribir muchos los que leen los que leemos y a quienes les leemos pero pocos a los que motivamos a escribir aquí uno de ellos así es José Diego muchísimas gracias se viene un fin de semana sábado domingo saquemos el ratico a la lectura que tal un momentico de leer un cuento de ponerlos a escribir de escribirles nosotros algo si nunca lo hemos hecho esta puede ser la oportunidad para intentar escribir un cuento dedicado a nuestro hijo a nuestra hija le sacamos un ratico a la lectura y a las repeticiones de paso a paso sábados y domingos a las 9 de la mañana por si se los perdieron ahí estarán dentro de la programación el lunes los esperamos con una deuda que tenemos con ustedes y es la segunda parte de la pela a tiempo varios temas que nos quedaron por desarrollar aquí lo abordaremos si todavía tienen dudas al respecto los esperamos chao a veces se topa uno con padres que se comportan del modo king y suscríbete a suscríbete CC por Antarctica Films Argentina